¿Quieres acelerar tu conexión a internet al mismo tiempo que la haces más segura? Esta aplicación que te vamos a enseñar lo hace y no necesitas ningún conocimiento técnico. ¿Sabes qué son las DNS? Seguramente en alguna ocasión hayas escuchado o leído sobre cambiar las DNS, para qué sirve y demás. Hay mucha gente que no sabe lo que es el sistema de nombres de dominio, que es lo que significa DNS, pero no pasa nada tampoco. Lo que sí debes saber es que es algo importante e imprescindible en el internet actual. ¿Por qué? Porque las DNS es lo que se encarga de traducir el dominio en la IP real de la web que queremos visitar. Explicado de forma súper sencilla y rápida, los servidores DNS lo que hacen es que cuando nosotros escribimos el androidelibre.com en nuestro navegador, nos lleve a la web. Ahora bien, ¿sabías que cambiando esos servidores DNS puedes hacer que tu internet mejore? Pues sí, por defecto los dispositivos suelen tener los DNS que por defecto dejan nuestros operadores, pero existen DNS alternativos que mejoran la velocidad de conexión. Algunos de los servidores DNS alternativos más conocidos son por ejemplo el de Google o el de OpenDNS. Y aunque cambiar el DNS de nuestros dispositivos es bastante simple, hay gente que no quiere liarse a entrar en la configuración, ni cambiar ajustes, ni nada de eso. Así que para ellos la solución ideal es la de Cloudflare, que tiene una aplicación que directamente nos cambia los DNS. Hace más o menos un año Cloudflare anunció su propio DNS, que es 1.1.1.1, anunciando además que es más rápido que el de Google y sobre todo que aporta mayor privacidad. Pero lo mejor de todo es que tiene una aplicación tanto para Android como para iOS que nos permite aplicar ese DNS en nuestros móviles con solo un toque. Lo primero que tenemos que hacer es por supuesto irnos a Google Play y si buscáis 1.1.1.1 os encontraréis la aplicación, la instalamos, es gratuita como hemos dicho y la abrimos. Aquí como nos comenta al principio nos dice que lo primero que hará será cambiar las DNS de nuestro dispositivo para tener un internet más rápido y más privado. Nos pide que instalemos el perfil de VPN de Cloudflare y le damos a instalar perfil, aceptamos y automáticamente se nos ha instalado en cuestión de un segundo. Y lo único que tenemos que hacer para cambiar las DNS de nuestro dispositivo es activar el botón. Una vez que lo hemos activado automáticamente ya estamos utilizando los servidores DNS de Cloudflare que es 1.1.1.1.1 y si nos vamos a internet podremos navegar sin problema entrando a cualquier página web que queramos, a YouTube o lo que sea. El internet funcionará como siempre pero simplemente utilizaremos las DNS de Cloudflare y además como veis aquí se nos aparecerá un pequeño iconito de una llave en la parte superior. Y también nos dice en todo momento que tenemos las DNS activadas de Cloudflare y por supuesto podemos pararlo en cualquier momento y dejaremos de tenerlas. Si volvemos a entrar a la aplicación como veis la hemos desconectado pero simplemente tenemos que volver a pulsarlo y automáticamente estaremos utilizando las DNS de Cloudflare. Al hacer esto, al activar el DNS de Cloudflare en nuestros móviles aceleraremos nuestra conexión a internet ya que prometen tiempos de respuesta más bajos y además también mejoraremos nuestra privacidad ya que prometen que nunca compartirán nuestros datos ni ellos mismos los utilizarán. Esta aplicación de Cloudflare es simple, es rápida, es gratuita y está disponible tanto para Android como para iPhone. Además hace unos días Cloudflare anunció que iban a integrar dentro de esta aplicación su propio servicio VPN gratuito que se va a llamar Warp y que se va a encargar de cifrar de extremo a extremo nuestras conexiones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los servicios VPN aquí en el Android Libre así como en Omicrono y hemos hablado también de algunas de sus utilidades reales como por ejemplo acceder al catálogo de determinados servicios de streaming de otros países que están geolocalizados o por ejemplo entrar a servicios que están capados en algunos países saltándonos esa restricción conectándonos a través de un VPN como por ejemplo ocurre en China con los servicios de Google. Así que Warp que se integrará dentro de esta aplicación de Cloudflare va a ser totalmente gratuito. Si quieres saber más te dejamos todos los detalles en la descripción, todos los enlaces y vídeos y ya sabes si te gusta el vídeo dale a me gusta, suscríbete al canal para estar atento a los próximos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.